Los factores que determinaron este boom de la construcción fueron varios. Por un lado, que la gente en la medida que tenía dinero para construir antes de ponerlo en el banco y que la inflación le achique esa capacidad de ahorro, preferían construir y destinarlo a los ladrillos. Por otro lado, los créditos Procrear también generaron un movimiento muy importante dentro de la construcción. Nosotros lo vemos a diario aquí en San Carlos, por ejemplo, en barrios de la zona oeste o de la zona este, la cantidad de casas que se están haciendo por este plan. Y también, bueno, esto habla de una mano de obra que está ocupada. Sí, sí, sí. Conseguir mano de obra en este momento resulta complicado porque todos tienen mucho trabajo. Las personas, digamos, en lo que respecta a la inversión, hay mucha gente que antes ahorraba su dinero. ¿Hoy opta por esta cuestión de construir? Sí, 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 sí. Sí, porque la inflación no te permite ahorrar. Entonces, como es complicado también la compra de dólares, la gente prefería destinar ese dinero extra que tenía en arreglar la casa o construir. Se estuvieron construyendo muchos departamentos para alquiler, para renta. Y, bueno, como te decía antes, la construcción de vivienda única, vivienda unifamiliar, en el caso de los créditos procreas. Este aumento de la construcción se viene dando desde hace cuántos años? Del volumen de construcción. Exacto. ¿Qué pasa hoy por hoy con esta cuestión de los vaivenes del dólar, de nuestra economía, en relación a la compra de materiales y de la construcción directamente? Con la última devaluación, los materiales no tienen precio. Todavía no está muy claro qué es lo que va a suceder con el precio de los materiales. Todos los materiales que tienen componentes importados van a aumentar, seguro. Los materiales de fabricación nacional, como el cemento, tuvieron aumentos paulatinos las últimas semanas, pero en un promedio de 7%. No así lo que es caños, que los caños de PVC, que son derivados del petróleo, se habla entre un 20 y un 25%, y muchos otros materiales que directamente no te cotizan hasta que no esté claro el panorama, o que tengan un valor de referencia como para poder saber a dónde están parados. ¡Gracias!